Esta obra se suma a las obras de pavimentación que hemos realizado aquí también en esta colonia que beneficia a todas las familias que aquí viven. Llevan más de 30 años a la espera de esta pavimentación, son más de 3 mil metros cuadrados en su mayoría de concreto hidráulico y beneficia prácticamente a todos los vecinos que viven en este punto de la ciudad y que se suma a otras obras de pavimentación que hemos realizado durante la presente administración en la colonia López Mateos.